Bueno, muy bien, tarde del viernes, nos encontramos con el Intendente Oscar Romera. Romera, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Trabajando? Yo como gesto. ¿Con la gente, no? Como usted lo vio, había más de 60, 70 personas. Cuéntenos un poquitito, hoy finalmente cerca del mediodía, en una sesión del Consejo Deliberante, se aprobó, por cuatro votos contra tres, suspender el llamado a esta compulsa popular. ¿Está al tanto de esa situación? Oficialmente no, porque tienen que mandarme la ordenanza para verla y aprobarla, ¿no? Pero yo creo que esto fue nada más que otra jugada engañosa de alguien, ¿no? No sé quién presentó el proyecto, pero quien lo presentó debe estar sabiendo que los tiempos legales no daban para que esa ordenanza se ponga en vigencia. ¿A partir de hoy tiene 10 días hábiles para usted...? No, a partir de cuando la presente, porque todavía no la han presentado. Ah, correcto. Calculo que será el lunes. Pero la carta orgánica dice que tengo 10 días para tratarla, de aprobarla o vetarla. Pero no voy a hacer ninguna de las dos cosas porque no dan los tiempos físicos ni legales para que esa ordenanza cumpla lo día a día. Y yo creo que la gente que la hizo también lo estaba sabiendo. ¿Usted entonces entiende que hay una desinformación por parte de los concejales o a propósito igual a Drede la presentaron para generar más desconciertos? Esta última opinión suya la hago mía. Yo creo que lo han hecho para esto, para generar más lío. Y para, bueno, con el pensamiento que tienen de creer que la gente es tonta y que no sabe estas cosas. La gente sabe que no había el tiempo para presentarla, no daba ningún tiempo. Y ellos mejor que nadie porque son concejales. Y yo sabía que no dan los tiempos para que esta ordenanza se ponga en vigencia. ¿Queda firme entonces la compulsa popular para el... Queda firme la compulsa popular por el sí o no al traslado del aeropuerto. Mañana a las 11 hay una presentación del anteproyecto que yo no digo que sea el proyecto final ni que sea el mejor. Se puede mejorar, se puede arreglar, pero acá la cuestión no es el proyecto. Acá la cuestión es, vamos a seguir manteniendo 74 hectáreas que sirven para muy pocos, pero muy pocos. Y vamos a tener mil familias todavía dando vuelta por un pedazo de tierra. Esto es lo que le estamos preguntando a la gente de Bolsón. Y yo creo que cuando piden democracia, consulten al pueblo, porque si uno la manda solo, es un tirano, es un soberbio. Si hace la consulta y quiere aplicar más democracia, se asustan, tienen miedo. Yo creo, Dios quiera que me equivoque, pero tienen miedo de lo que ellos piensan no sea lo mismo que piensa la comunidad. Usted decía ayer, perdón, el día miércoles en el debate, de que esta sería una posibilidad histórica para un antes y un después en la localidad. Y que cerca de 800 familias que están viviendo en situación realmente complicada puedan tener acceso a la tierra. Totalmente, pero ¿a qué apelo yo? A la solidaridad de la gente. Acá en esta vida que nos toca vivir somos todos iguales. Nada más que algunos con más posibilidades que otros. Pero los derechos son para todos iguales. ¿Yo qué digo? Y lo digo, lo decía ahí con las chicas, que mi gobierno no está cumplido, que yo no he cumplido con cambiarle a toda la gente que pretendía hacerlo en su calidad de vida, mejorársela, que tengan el mismo derecho y el mismo acceso a todo. A una casa digna, al agua, allá, a mandar a sus hijos a la escuela, a calentitos. Eso es lo que nos corresponde a todo, que por derecho de la vida de Dios nos corresponde. Mañana a partir de las 11 en la Casa de la Cultura hay una excelente oportunidad para que la gente del Bolsón se pueda interiorizar sobre cómo será el proyecto. Sí, apelamos a todos los medios para que lo den a difusión. Invitamos mañana a las 11 a toda la gente que vaya, aquellos que creen que no tienen bola, tienen la voz. Y si no será mi bola que la representará la de ellos. Pero que vayan y que digan, acá también estamos nosotros. Muy bien, Intendente, muchas gracias. No, gracias, Javier. Intendente.